Vamos madridistas, buenas tardes, amigos, acompáñame en el tour de la obra de Santiago Bernabéu, si te gustan mis vídeos, suscríbete, dale me gusta, deja un comentario y activa las notificaciones, vamos a la Madrid, vamos madridista, buenas tardes amigos, otro día más, en la obra del estadio Santiago Bernabéu, la casa de todo el madridismo, arrancamos, arrancamos, estamos frente a la nueva torre C, en la esquina de la calle Rafael Salgado con el paseo de la Castellana, como estamos viendo, se está trabajando en la torre C y también a los pasillos, ahí están creciendo los muros, se la dio, y aparte de eso, se ha despejado aquí, que no veas, de la torre, vieja torre C no hay nada, está hasta el hormigón echado y todo, y se han recogido todos los materiales, madre mía, que barbaridad, que velocidad, mira cómo está ahí, limpito, 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 se está, vamos, vamos, despejando, aquí hay también unos camiones que están cargando andamios, puntales, vamos, vamos, vamos para adelante. Estamos aquí en el fondo norte, como estamos viendo, sigue ahí trabajando, al espacio de acceso a la grana, yo no sé, yo creo que van a ser unos puntos fijos de acceso, porque ahí queda todavía mucho trabajo, y seguro no lo van a acabar hasta domingo, seguro, vamos, más que seguro. A mí creo que flipo, vamos, flipo, que limpieza ha hecho aquí, que ha recogido todos los materiales, pero vamos, ha sido un plis-plas. Viene una bestia por la noche y recoge todo, no lo sé. Como, vamos, como en las películas. Ha sido parecido aquí un módulo de materiales. Estamos en la calle Patria Damián, lateral este. Lo estamos viendo, se trabaja en la nueva torre D. Se está cargando también materiales. Pero veo que la barandilla se ha colocado hasta la planta 2. Más arriba no. Entonces, como he dicho antes, seguro van a tener unos puntos picos de acceso. Por eso van a tener puntos picos, 3, 4 puntos picos de acceso. Claro, con el aforo que lo tienen ahora en el estadio. Por eso van a llegar ahí, ahí, con todo justo, justo, justo. Vamos. Adelante. Estamos ya en la calle Concha Espina, fondo sur. Tenemos una vista de la vieja torre A, nueva torre A, y del nuevo edificio, al lateral de la torre A. Ahí también se ha despejado, vamos. Todavía queda, pero queda cerrada. Hay cosas de estas, pero se ha despejado, vamos. Tremendo, qué velocidad tiene esta hora. Es que es increíble, eh. Increíble. Yo que vengo aquí cada día, y me sorprende cada día, pero que tiene una velocidad, vale. Yo no sé qué, qué hace, aparece algún monstruo por la noche, y hacen cosas, no lo sé, pero que es increíble, eh. Una obra grande, y se vuelve muy rápido, rápido. Estamos ya, a la esquina de Concha Espina, con la Paso de la Castellana, frente a la torre B, a la nueva torre B, donde también hay movida. La movida, se trabaja, y ahí se ha limpiado. Vamos, no sé, a ver si hago un poco de eso. Mira, que se ha limpiado. Donde estaba la vieja torre C, ya tiene hasta hormigón y todo. Madre mía. Vamos a recoger la ventana y para adentro. Vamos, madrista. Buenas tardes, amigos. El turno de tarde ya está en línea. Vamos a dar una vuelta, desde fondo norte hasta fondo sur, para mirar. Es espectacular, campo. Pereno de fuego. El interior de Santiago Bernabéu. Madre mía. Como está, qué emoción. Ya tengo la entrada para el partido de domingo. Ya se ha colocado el pifo, que es como un pifo, la lona esa que pone de Almadrid. Aquí es lo que se ve. No puedo ver más. El mirador. Hombre, lo que es espectacular, qué rápido se mueve todo. Pero rápido, rápido, rápido. Vamos a hacer un poco de zoom así, a todo. Un video zoom en el fondo norte. Sigue por ahí recuperando cosas, limpiando, recogiendo. En el fondo norte, en la parte de arriba, ya están colocados todos los paneles. Entre el espacio de la cubierta y la grada, vamos a darle una vuelta así desde el fondo norte hacia el fondo sur. Por ahí queda todavía un poco en el fondo sur. Vamos, pocas cosas. Lo que se está trabajando ahora en recoger por ahí, se ha recogido, se ha limpiado. Mira, mira, en el fondo sur. Que había un muy buen de esperar a él, un buen de cosas y más de mira, desparecido, ¿eh? Pero boom, boom, así. En un pifo, ya no está nada. Pero nada, ¿eh? Se está trabajando la grada de lateral este. Hay muchos trabajadores ahí concentrados. Ahí donde está el túnel de los vestuarios. El túnel logístico está bajado hoy, la entrada esa. Está cerrado. Ahí ya no... Casi no hay maquinaria dentro, solo ahí en la... en la parte del fondo sur. Hay un camión, una grúa, una furgoneta y otra maquinita más por ahí. No hay nada de maquinaria. Madre mía, qué movida, ¿eh? Se mueve, pero que se mueve. Entonces, el estadio Santiago Bernabéu está ya preparado para recibir público. espectacular. Ahí no lo sé, ahí se van a quedar así, no lo sé, no va a tener esa de lateral este. Se van a tapar con algo toda la espera esa, seguro, también. Van a poner una... una lona, como... porque ya no le da tiempo. Hoy, miércoles, quedan... vamos, quedan tres días. Ahí no le van a dar tiempo a hacer nada. Seguro, lo van a tapar, toda la parte esa se van a tapar con algo. No, no, no creo yo. También, la brada esa también no creo que se van a tapar, así que esas... ese link lo van a tapar con algo, que se ve feo. Creo que están... que hay trabajadores con paneles de estos bien cortados, tableros, con... está haciendo... yo qué sé. Pero ahí seguro, estos van a poner... sí que se ve por ahí que hay una... un rollo de lona. Una lona, un... se ve ahí. Por ahí. Mira, ahí. y hay otra más. Por aquí. Esta creo que se van a... utilizar para tapar ahí, que seguro que... que de feo, que de ísilo. Pero es que se mueve muy rápido. Todo se mueve de una manera tremenda. Es algo espectacular. Mueve grande la obra y cómo se le notan las cosas. Así es, porque, claro, la parte más difícil era la... la parte más complicada fue la... la parte esa de las megasechas, de la cubierta, de la arriba y esta cosa. Y luego la cueva, pero lo demás es como una reforma. Pim, pam, pim, pam. quita, pone, quita, pone. También tiene ahí... la cosa esta con la grada y... bastante trabajo. Pero lo demás... pero que es... vamos, es espectacular que se mueve. Todavía no me ha dado permiso para hacer directo, a ver si me lo dan. y vamos a empezar con un directo si tengo suerte para hacer una previa antes del partido. O mañana mismo o hacer un directo. Eso es el video de hoy. Muchas gracias a todos por visitar mi canal. Muchas gracias por vuestros mensajes. Mensajes de... de todos tipos. Y si te gusta lo que estoy haciendo, suscribe, dale me gusta, deja un comentario y activa las notificaciones. Hasta pronto, madridista. a la madrid. A la madrid.